Patricia Hermosa dio a conocer las medidas de seguridad que tendrán las próximas cédulas de identidad. Hace 48 años que nuestra cédula de identidad no ha tenido ninguna modificación. Ahora vamos a estar acorde a los estándares y medidas internacionales. Como les comentaba, vamos a dejar a un lado el tapo, entramos con la huella totalmente digital. Nuestra firma va a ser digitalizada. Introducimos el código MRZ. Como ustedes lo han podido ver en el video, vamos a tener nueve extractos de los signos nacionales.